Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. ¡Hola! Soy yo, Blippi, y hoy vamos a aprender sobre autos deportivos. ¡Hola! ¡Ok! Ahora vamos a aprender las partes internas del auto deportivo azul. ¡Ok! Primero lo primero. ¡La seguridad ante todo! Tenemos que ponernos el cinturón de seguridad. ¡Wow! Al igual que en los autos comunes, hay que ponerse el cinturón en los deportivos. ¡Muy bien! ¡Cerremos la puerta! ¡Wow! ¡Qué puerta interesante! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Miren este auto! ¡El interior de este auto es de color negro! ¡Uh! ¡Wow! ¿Qué es esto en mis manos? ¡Ja! ¡Este es el volante! ¿Y se les ocurren otros vehículos que tengan volantes? ¡Sí! ¡El tractor tiene volante! ¡Uh! ¡Un camión monstruo tiene volante! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y hasta los go-kart tienen volantes! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La excavadora tiene volante! ¡Y en los barcos el volante se llama timón! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Uh! ¡Miren esto! Este es un sistema de navegación y así sabes a dónde vas mientras conduces el auto deportivo. ¡Oh! ¿Ven esto? Estas son las paletas de cambio. Y cambian las velocidades. ¡Oh! ¡Ok! Ahora veamos las partes externas del autodeportivo azul. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡El neumático y la llanta! ¡Es tan grande! ¡Mírenla! ¡Es así de grande! ¡Wow! ¿Ven el freno azul? Me dijeron que estos autos van tan rápido que necesitan de un freno muy grande para desacelerar. ¡Miren! ¡Wow! ¡Es un color azul muy lindo! ¡Mírenlo! ¡Oh! ¡Me encanta el color azul! ¡Como el de mi camisa, mi gorro y mis zapatillas! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Miren aquí arriba! ¡Oh! ¡Lo que le da al auto su potencia es el motor! ¡Voy a abrir el capó! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡La puerta se abrió verticalmente! ¡Es una locura! ¡Ok! ¡Ok! ¡Voy a abrir el capó! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ahora el motor! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Un momento! ¡No hay nada aquí! ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡El motor de los autos deportivos está atrás! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Este motor es gigante! ¡Sí! ¡Este tiene un B12! ¡Oh! ¡B12! ¡Oh! ¡Esto tiene mucha potencia! ¡Jeje! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Este es el tubo de escape! ¡Aquí tenemos un gran tubo de escape! ¡Por aquí es por donde sale el gas de escape del motor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¿Ven esto? ¡Por aquí se pone el combustible dentro del auto! ¡Uh! ¡Y aquí abajo! ¡Es por donde entra aire para enfriar este auto que te dejará helado. ¡Oh, hey! ¡Miren! ¡Hay un asiento de bebé ahí! ¡Qué gracioso! ¡Uh! Y por último, pero no menos importante, ¡uh! ¡Tenemos los faros! ¡Guau! ¡Parece que hay dos faros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Los corredores están saliendo de la curva! ¡Es una carrera peleada! ¡Y parece que sí! ¡Blippi, lleva la delantera! Tengo un pequeño automóvil con dos puertas y dos asientos. Va tan rápido que te quedarás sin aliento. Amo mi auto deportivo. Vamos, Blippi, vamos. Amo mi auto deportivo. Vamos, Blippi, vamos. Vienen de muchos colores, como negro y rojo también. Como mi onda, ves en mi convertible. Siempre siento el viento correr, mi querido Corvette. Amo mi auto deportivo. Vamos, Blippi, vamos. Amo mi auto deportivo. Vamos, Blippi, vamos. Vamos, Blippi, vamos. El motor rugiendo suena. El motor rugiendo suena. Blippi, aún en la delantera, seguido por un Lamborghini amarillo y también por una Ferrari roja. Amo mi auto deportivo. Vamos, Blippi, vamos. Amo mi auto deportivo. El motor rugiendo suena. ¡Guau! Fue increíble aprender sobre autos deportivos con ustedes. Quiero hacerle un reconocimiento especial a Sven. Muchas gracias por hacer que este video sea posible. ¡Él es tan genial! ¡Di adiós! Pero, como estamos en la playa, voy a ir a nadar, ¿sí? Vamos juntos ya, vamos a explorar. Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi.